El momento era de compartir algo realmente muy especial, porque quienes se acercaron hoy a esta exaltación de la cruz no son de acá. Sin embargo, querían mostrar su gratitud y transformaron el dolor en donación, dolor en amor, porque eso es lo que han traído hoy en el día de la fecha para los vecinos de exaltación de la cruz que así lo requieran. Diego, Nani, Secretario de Gobierno, quisiera que nos contaras un poquito la historia de ellos, así los ponemos en clima también a nuestros vecinos. Sí, bueno, la verdad que los chicos llegaron porque visitaron el Hospital San José, están cumpliendo un año de una situación muy compleja que tuvieron que vivir. Bueno, Caro perdió un embarazo gemelar, ya muy avanzado en su embarazo. Ellos tienen, creo que el suegro de Caro, que tiene una casita acá en el remanso y por el momento en el que se le dieron las circunstancias tuvieron que acudir al Hospital San José, donde, bueno, eso lo tienen que decir ellos, manifiestan que recibieron toda la atención necesaria y posible para, bueno, revertir la situación, que, bueno, no siendo así, bueno, hoy están acá a un año de esa situación, como bien dijiste vos, Coco, transformando ese dolor de haber perdido estas dos criaturitas, estos dos angelitos, y donándole al Hospital agradeciéndole toda la atención. Así que, si bien ellos son de 3 de febrero, bueno, tuvieron que pasar esta situación en la exaltación de la cruz, y hoy sí, hoy es una historia distinta, hoy es una historia distinta, el director del hospital se comunicó conmigo para contarme el caso, yo hice lo propio con Vanessa, que, bueno, Vane siempre está dispuesta y va a ser quien haga llegar a quien más necesite muchas de las cosas que los chicos han donado, y, bueno, estamos re conmovidos, ¿no? La verdad que es muy difícil, te diría que es una de las notas más difíciles que me tocó en dos años y pico, porque, bueno, tuve una reunión en privado con ellos también, y es muy sentido lo que está pasando, lo que están haciendo los chicos. Hoy les decía esto del dolor, ¿no? Que no va a cesar, pero que esta cuota de amor que ustedes están dando para exaltación de la cruz es realmente muy importante. Obviamente, lamentamos también lo que les ha ocurrido y pensamos que van a tener la fuerza para seguir adelante por estos gestos que ustedes tienen para con el prójimo, porque de eso se trata, Carmen. Sí, eso tratamos, tenemos un hijo que va a cumplir 7 años, así que es un motivo más que suficiente para seguir adelante. ¿Sabés qué? A veces nos pasa a nosotros de exaltación de la cruz que nos sorprende quienes vienen de afuera y son atendidos en el hospital porque son pleno agradecimiento, quizás porque ven la situación de otros lugares y a veces nosotros no valoramos lo que se hace en nuestro hospital, ¿no? Y este gesto de ustedes es una demostración muy clara de ello. Sí, tal cual, es lo que nos pasó, justamente lo que yo le contaba a él desde que llegué, la manera que nos atendieron a mí de entrada, bueno, desde la guardia hasta después de la cirugía, todo, todo, todo. Fue todo, no sé cómo explicarlo, porque en otros lugares no pasa, no sé. La atención desde el más mínimo detalle, de fijarse, de yo estar cómoda en una habitación sola, después de todo lo que había pasado, nada. Gracias por eso. ¿Vos nos querés mencionar algo? No, nada más devolver un poco de todo, es transformar la bronca que teníamos en ese día o el peor día de nuestra vida en devolver un poco y siempre hay alguien que necesita un poquito más, es eso. Y no siempre venir a estos lugares tirando pálidas o reclamando cosas, eso nada más, queríamos agradecer. Y no haciendo política partidaria, porque esto es, eso lo hablábamos desde el primer momento, que eso se va a canalizar a través de las instituciones que han funcionado en su momento, que fue la sala de Robles, que hay que mencionarlo, que inmediatamente recurrió a la urgencia. Y bueno, como dijeron los chicos, sobre todo las cosas del personal y la calidad humana del personal, que creo que al margen de todo lo que se invierte en el hospital, en tecnología, en medicación y en equipamiento, fue muy importante en este caso la calidad humana de quienes la atendieron y se preocuparon por ella, sus emociones y lo que estaba pasando. Nos hace sentir orgullosos esto, ¿no? De alguna manera, pero también nos brinda la posibilidad de querer siempre dar más porque siempre se va a poder hacer eso. Sí, seguramente, Coco. Nosotros conociendo la realidad del distrito que tenemos, sabemos que esto va a ser muy bien distribuido, pero bueno, yo les quiero decir a ellos que la vida es recompensa. Nosotros nos toca afrontar un montón de cosas difíciles y a veces no sabemos ni por qué, en el momento nos da bronca y todo. Pero uno siempre ante esas cosas tiene que tener un acto mejor y de amor porque siempre hay una vuelta en la vida y esa vuelta siempre es en recompensa de lo que uno hace aunque tenga que afrontar estos momentos malos. Yo soy una convencida que a nosotros nos valora mucho la gente de afuera porque nosotros con la gente nuestra somos muy buenos y siempre estamos muy atentos. Eso no me cabe ninguna duda. El hospital es una excelente institución, felicitada y reconocida por todos los distritos aledaños que nosotros muchas veces no lo reconocemos porque nos ha excedido la cantidad de pasar de ser un pueblo en donde la atención era personalizada, hoy pasó a ser diferenciada por la cantidad y el emergente, ¿no? Pero bueno, también nos enorgullece de tener ese hospital en el cual nosotros invertimos la mayor parte del presupuesto municipal y hacemos mucho sacrificio para que la gente, su principal motivo que es la salud, lo tenga garantizado. Y bueno, también un desarrollo social, sabemos que excedemos cualquier otra posibilidad de hacer las cosas y damos ayudas y estamos atentos a individualidades que en otros distritos ni siquiera tienen en cuenta. Pero bueno, yo les agradezco y estoy segura que en la vida esto va a tener una vuelta y que esa vuelta va a ser gratificante porque cuando uno es buena persona se notan estas cosas y cuando uno es buena persona hasta las desgracias tiene una buena acción sin reprochar y echar culpas y eso siempre se devuelve. Gracias. Gracias por esto que hicieron y gracias a nosotros por permitirnos poder compartir este momento con todos nuestros vecinos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.